¿Será gobierno en Bahía? Mirá, nosotros entendemos que tendría que ser otra la situación. ¿Conmigo gobierno? No, nosotros creemos en un gobierno de los trabajadores, es decir, que no sería la izquierda la que gobierna en sí, sino que sería un gobierno de los trabajadores. Pero sí que nosotros utilizamos las bancas como puestos de lucha, como te decía hoy, y que sí tenemos propuestas que tienden a terminar con el desempleo, o sea, que haya acceso a la vivienda, a amplios sectores de la ciudad que hoy todavía siguen sin poder acceder a la misma, que una familia trabajadora, el 50% de su salario lo usa para pagar tarifas de gas, luz, agua, eso no puede ser. Y ni hablar de las familias que además tienen que alquilar. Es decir, que ese es un problema enorme. Nosotros planteamos el congelamiento de las tarifas, planteamos la prohibición de los despidos y suspensiones en todas las empresas. Digo, nosotros lo planteamos a nivel nacional. ¿Qué podemos hacer acá en Bahía Blanca? Plantearlo en las empresas que estén en Bahía Blanca. Un plan de obras públicas. 10 segundos, Mori, cierro. Plan de obras públicas, todo controlado por los trabajadores, por los usuarios, lo mismo que el transporte. Hay una ley provincial de boleto educativo gratuito que no se implementa aún cuando el Consejo votó a favor de implementarlo. El boleto es uno de los más caros de Argentina. Para los que nos manejamos en colectivo es terrible. Para los pibes que van a las escuelas es terrible. Yo soy docente y sé lo que significa. Sé lo que significa que cada vez haya más pibes que necesiten del comedor para subsistir y que haya menos dinero y menos cupos para los comedores. Digo que nosotros tenemos... Listo. Te pido mil cupas. Digo que priorizamos las necesidades y las condiciones del pueblo trabajador. No se trata solamente de que somos parte de ser trabajadores, estudiantes, etc. Nos echaron, nos echaron. No puedo tener a la izquierda. Sino de tener un programa en base a eso. Gracias.